Los mexicanos clasificaron a la final gracias a otro penal inventado por el árbitro norteamericano. ¿Quién podría pasar de visitar a Obama en la Casa Blanca a ser acusado de robo por los panameños? Y se lo dijeron tal cual, y hay que ser sincero porque se lo dijeron, tiene que pasar México, Estados Unidos ya quedó fuera, tiene que pasar México. Él es Mark Geiger, el árbitro estadounidense al que dirigirá el primer duelo entre Perú y Nueva Zelanda en Wellington. ¿Qué árbitro? ¿De dónde salió este árbitro? ¡Haya la vida! ¡Qué porquería! ¡Qué bárbaro! Realmente, miren, le tiran cosas al Banco de Panamá, los inadaptados, los inadaptados acá, le tiran, no puede ser. Es de los más destacados de la MLS, pero también de los más polémicos en el mundo. En la Copa de Oro 2015, cobró un penal inexistente en el último minuto, para darle vida a México en las semifinales. En el tiempo extra, no dudó en darle otro penal a los aztecas, para que selle en su pase a la final y se arme un escándalo. Estoy impresionado. En un momento del partido, pensé a retirarme del fútbol. Dos conocidos nuestros lo sufrieron. El pana Tejada, expulsado cuando ganaba su selección. Y Alberto Quintero, quien fue el primero en buscar al árbitro. La verdad, no tenemos ánimo de nada. La verdad que un robo, yo creo que se investigue eso y que no dañe el espectáculo. Tras su nefasta actuación, fue castigado por seis meses, aunque la conga CAF lo respaldó. Mark Geiger tiene 43 años y arbitra desde los 13. Además, es profesor de matemáticas en una escuela de Nueva Jersey. Y en el 2009, Barack Obama lo condecoró en la Casa Blanca por su labor educativa. En el 2012, él le regaló un penal a Brasil en un amistoso frente a Colombia. No me equivoco. Le saca la pelota con la punta del zapato. Por eso le digo, aprendas ese nombre. Mark Geiger. Dos años después, fue nominado al Mundial. En Brasil, 2014, el técnico de Nigeria lo acusó de estar parcializado con Francia. Pues Blaise Matuidi le rompió la tibia y peronea a un nazi. Geiger solo le mostró la cartulina amarilla. Él es Mark Geiger, un árbitro muy polémico, que llevará el silbato en Wellington y que en la Copa Confederaciones vio como Portugal goleaba a Nueva Zelanda. El descompromiso de vuelta en Lima es un francés. Pero bueno, hay que tener confianza en la elección. Él está cuestionado también, ¿no? No, no, ganó un premio. Este Geiger, que estaba ahí con el presidente de los Estados Unidos. Pasan los días y lamentablemente no se recupera. No entrena todavía nuestro capitán, Paolo Guerrero.